No te enojas No te pones celoso Agárrala wey Vente wey vamos a echar el pinche vender wey Vente ayúdame Estoy grabando pendejo A ver que no agarra en el menor tiempo No se deja wey Vas a perder el torneo wey Vas a perder el pinche torneo wey Agárrala de las patas wey Sija de tu puta madre Levantala wey Otra vez wey aquí te grabo Levantala Agárrala de las pinche patas wey Pues así se agarran Ganaste el torneo A la enverga cabrón A la enverga cabrón Hay que abrazarla wey Si wey vamos a abrazarla A patenciar Vente Yo te la agarro wey Vente 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 Vente